Bajar de peso, verse bien, mejor condición física y estar activos en el deporte son los principales propósitos que varios atletas tienen para este 2023. En un sondeo realizado por las cámaras de CPS Noticias en la Unidad Deportiva Alfonso Díaz Santos, platicamos con algunos deportistas vallartenses, quienes nos compartieron algunos de sus planes para estar bien físicamente este año. Aza El Madrigal, de 17 años, practica fútbol desde los 5 años. Mantenerse en forma, tener algo que hacer y hacer nuevos amigos dentro del deporte es su deseo para este año. Mantenerse en forma, tener algo que hacer y aparte pues porque nos estamos ayudando nosotros mismos y para generar también amistad. Los invita a realizar cualquier deporte, el que sea, lo importante es ejercitarse. En su caso, entrena de lunes a viernes más de 3 horas y uno de sus principales objetivos para el 2023, además de ser mejor deportista, es seguir practicando el fútbol. Mientras que Jorge Hernández, de 11 años, practica el boxeo desde hace 6 meses, ya que le gustaría ser un peleador profesional. Considera importante para mejorar su cuerpo, estar mejor, mantener su salud en buen estado, lograr ser mejor en el boxeo. Bajar de peso y ser mejor estudiante nos compartió son sus principales propósitos. Lograr ser mejor en el boxeo, mejorar, bajar de peso y pues ser un mejor estudiante. Luis Fuhler, de 14 años, nos compartió que seguir practicando el voleibol, participar en competencias nacionales y no fallar en los entrenamientos son los principales propósitos para este 2023. Con información de Fernanda Bojorquez, CPS Noticias.